El proceso de presentación de ERTE se ha ralentizado en los últimos días. En este momento tenemos cerca de 6.200 expedientes. Hace unos días presentábamos la situación de los mismos y hablábamos de 6.100 y pico expedientes. Eso quiere decir que efectivamente esto se ha ralentizado. En este momento todos ellos están ya incorporados a las bases de datos del departamento, se les ha dado el número de expediente y por lo tanto aquellos que sean positivos, que tengan un informe positivo, podrán enviarse ese informe y ese expediente a SEPES y podrá SEPES abonar las cantidades correspondientes a los trabajadores.